Me da mucho gusto presentar al maestro Leonardo Carranza Martínez, él es maestro de la Universidad Intercultural del Estado de México en San Felipe del Progreso. Le agradecemos mucho su participación, su llegada hasta acá, su presencia, no solo porque nos interesa mucho el tema que va a tratarnos, sino también porque te vienes desde allá, desde San Felipe del Progreso, lo cual le agradecemos muchísimo que estés acá con nosotros, que nos estás aportando conocimientos muy interesantes que nos van a servir a todos seguramente, que vamos a explicar, porque vamos a hablar del pueblo Matasica del Estado de México, de los virtuales que hay allá, y lo importante que es el Choyata, ¿no? Es decir, qué significa, qué consiste, cómo se realiza, y nos vamos a estar muy interesados en escucharte, y seguramente vamos a aprender mucho, después vamos a abrir una discusión, una plática, comentarios, de todo esto, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Pues gracias, gracias a todos. Bueno, pues de alguna manera el trabajo que les voy a presentar es un trabajo que está en esta formación de investigación, y sí quisiera comentar algo porque, como que ya me entró pendiente, es un estudio un poco más lingüístico de alguna manera, un poco menos antropológico, pero aún así creo que es importante, ¿no? Como poder tener estas dos miradas, porque siempre hemos dicho que desde la mirada de la lingüística nos asfaltan la antropología, y viceversa, no, entonces creo que los comentarios finales seguramente serán muy relevantes para poder complementar esta visión, que sea un poco más interdisciplinar. Bien. Pero de hecho siempre ha sido así como, siempre interrumpido. Sí, no, no, no. Y siempre es así como, terminamos en una plática, ¿no? Sí, que yo creo más productivo que mantener como los márgenes, ¿no? De roles muy bien marcados. A mí también me encanta más siempre que podamos estar como interactuando. Entonces, cualquier cosa como tú, una situación que me da de opinión, incluso duda, pues pueden intervenir inmediatamente. Sí, gracias. Bien, bueno, le he puesto un tema que se llama el acercamiento al Chuyatá en Matuatxinca, y de alguna manera este es un lenguaje ritual que se practica dentro de nuestra comunidad. Realmente es difícil poderle encontrar un significado en la lengua matuatxinca, pero el significado que creíamos que es más acorde es una equivalencia de convencimiento, que es un discurso que se utiliza de alguna manera para convencer en un acto comunicativo. Y entonces, por esta situación, este trabajo de alguna manera tiene un énfasis en ser un análisis descriptivo desde una perspectiva del juego y del arte verbal meramente lingüístico, ¿no? Es ver cómo se estructura todo este discurso, ¿no? Y luego atiende a una clasificación a ciertos tipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tipos de chuyatá, tenemos de campaneros, de mayordomos, de bautizos, de pedimentos o bodas, cuestiones de perdón, y uno que, bueno, otro que está ligado al sistema de cargos religiosos, y uno más al sistema de cargos civiles, ¿no? Entonces, realmente es una gama muy amplia de este tipo de discurso, que de alguna manera tiene una estructura general, pero que en cada uno de estos contextos tiene ciertas particularidades y ciertos elementos que se vuelven relevantes para cada contexto comunicativo, ¿no? Y por lo menos el de ahora que les voy a presentar es el de un campanero, ¿no? O sea, es la maestra, digamos, de toda esta amplia gama, ¿no? Y con ello, antes de ir a la parte teórica, yo quisiera mostrarles un poquito la parte de los anexos, que es como mostrar esto que estoy comentando de alguna manera. Estos son como los contextos en los cuales vamos a tener todos los diferentes tipos de choyotas, ¿no? Del discurso del convencimiento. Entonces, por ejemplo, la primera foto está asociada al sistema religioso, la segunda foto está asociada a un sistema civil que pueden converger de alguna manera el religioso y el civil. En la siguiente es más como una cuestión social, en la tercera, donde tenemos a los dos, las dos filas de actores con muchos en basúchil. Y la cuarta foto es al interior de la casa, ¿no? Entonces, es como el discurso en diferentes puestas. Y, ah, y todavía tengo unas más, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí, es de, por ejemplo, de la entrega de San Francisco Obstotil, para esto. Después iba a entrar como esa, en la cita de los datos de ubicación. Ah, este es otro choyotá de, digamos, donde se entrega, ¿no? A una persona, que en este caso es la esposa del campanero, a la esposa del mayordomo, ¿no? Entonces, es como otro proceso, otros elementos, otro discurso que forma este campo de choyotas, ¿no? Esta es una cuestión de fiesta y, digamos, esta es una cuestión de fiesta general, pero al interior de esta fiesta hay un discurso para hoy, solo para mujeres. ¿Es en época de muertos? Ah, no. ¿O coincide? En algunos coincide, pero esta festividad realmente es en febrero, por ejemplo. Ah, sí, porque está la, sí, la flor siempre es como que es de esta temporada. Pero en estos casos se coincide, ¿no? Mucha gente que ya, digamos, sabe que va a desempeñar este cargo, hace como la, la siembra de la flor, en una temporada no tan, digamos, como... Para la presentativa, ¿no? Y se cosecha para, realmente, como ser fiente. Entonces, realmente estos son como los contextos. ¿Y este es de febrero? Esta foto es de febrero, realmente, este es de febrero. O sea, el discurso atiende como a todos los años, digamos, los meses durante el año. O sea, no hay un discurso exclusivo de una temporada. Ah, sí, puede ser aplicado para cualquiera, a la época del año. Sí. Y entonces atiende a la gama, digamos, general, ¿no? De campaneos, de mayodonos, de pedinetos. Entonces, por ejemplo, los pedimentos no es una forma. Entonces, pero sí tienen estructuras como prototípicas. Sí, no, es una pelita, es una pelita. Es, el shoyata se llama, ¿no? Es, se puede decir que es, se traduce, discurso. Nosotros lo estamos pensando como un discurso de convencimiento. Pues todos los discursos de convencimiento. Sí, bueno, sí, sí, me he razón. De alguna manera, unos más o menos, sí. Pero es un, digamos, discurso ritual o un discurso, digamos, formal. Cuando nos hacen una cosa así, por ejemplo, los discursos de ceremonia. Sí. O se podría, ¿tiene un discurso ceremonial? Sí. Sí, todas estas dudas están un poquito más adelante. Ah, ah, muy bien. Lo único que ahora quisiera mostrar es cómo el contexto en donde puede encontrar estos discursos. Entonces, es un poco como las fotografías representativas de los tipos de discursos que se produjeran. Y entonces, ahorita ya entramos en la discusión de estos ámbitos correspondientes. Pero está bien, ¿no? Para que no se me olvide. Por ejemplo, esta foto... Oye, aquí no me reconoce. Ok, esta. Por ejemplo, esta foto es de noviembre a 28 de noviembre, 29 de noviembre. O sea, que contrasta en todo lo contrario a febrero. Y que también hay uso de Zemba Zuchi, como tal. Entonces, no es exclusivamente como de una fecha en particular. Hay festividades o rituales que sí atienden a fechas particulares. Y por ende, tienen un mismo tipo de discurso. Pero realmente los podemos encontrar como en el discurso de la gente. Y por eso un poco la grana gama de tipos de discursos. Bien. Y ahora, quiero mostrarles el video. Hicimos una grabación del video de este Choyotá, que es con el que estamos trabajando. Este es un video, digamos, una grabación controlada de los dos actores. Pero realmente este discurso jamás se puede controlar, porque siempre atiende a una multitud. O sea, si es un pedimento, entonces está la familia, la que va a entregar, el que va a pedir. Si es una situación civil, pues están los delegados y la sociedad. Entonces, jamás es como un ritual aislado. Entonces, solamente para fines de poder entender y poder transcribir lo que se está diciendo, pues ahora lo hemos grabado así. Pero sí quisiera que lo escucharan, como para conocerlo. Es de la oralidad del Matlatzinca. Eso no es un pedazo. No todo. Es que quiero mostrar el video, pero ahora ya no me dejan quitar la presentación. Ah, ok, ya está. Gracias. Ok, vale. Aquí está el video. Gracias. 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 Metadatos del archivo. Tenemos como varias grabaciones y en este le hemos categorizado Chuyata 1 y fue grabado, este archivo fue grabado el 20 de noviembre de 2017 con los dos señores, Armando Salazar y Aureliano Martínez. Aureliano era el señor de la varita y Armando Salazar él no tenía la correcta ni que estaba a la derecha y izquierda. Este archivo tiene una duración de 11 minutos y fue grabado con una cámara de video HD y de manera controlada para los fines que queremos ver realmente en este estudio. Entonces, digamos, tenemos grabaciones más culturales donde se muestra este Chuyata con todos los actores y entonces con más público. Y fue transcrito en Atlatxinga respectivamente con una transformación traducción al español, ¿no? Y, por ejemplo, aquí es interesante porque la traducción al español se vuelve muy metafórica, ¿no? Es decir, lo que en un lenguaje cotidiano es como muy natural o muy literal, en este discurso adquiere un nivel de complejidad de semántica muy bonita, ¿no? Donde las metáforas, los recursos de este tipo se vuelven maravillosos desde esta perspectiva. Entonces, no cualquier hablante puede tener el dominio de este discurso. Entonces, hay un gran reconocimiento, digamos, de poder a la persona que puede establecer este discurso. Entonces, quien lo hace adquiere un estatus social muy fuerte dentro de la comunidad, ¿no? Y quienes no lo hacemos, entonces somos como, o pertenecemos como a un estatus, no solamente de hablantes, ¿no? Pero eso, y entonces, digamos, desde una perspectiva antropológica, los roles sobre el estatus de poder se manejaron bastante fuerte en relación a este discurso, ¿no? Sí, 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 es impresionante porque, entonces, de pronto, incluso sirve como una categorización de identidad, ¿no? Es decir, como quien habla, habla bien. Y dice, ah, el que habla bien es él. Y él es porque domina el discurso de Choleta, ¿no? Y él es de la comunidad. Y él es de la comunidad. Sí, sí. Por eso, digamos, están con todos estos recursos metafóricos, de alguna manera, porque saben y conocen cómo se tiene que elevar este lenguaje ritual, ¿no? Por así decirlo. Y, entonces, también se puede aprender, ¿no? Pero sí conlleva, este, pues mucha, digamos, como mucho dominio de la lengua, ¿no? Porque también al interior se muestran como muchos procesos, ¿no?, de la lengua, ¿no? Que se junta, que se separa, como, etc. Entonces, o sea, realmente ese es un arte, ¿no? Este discurso. Entonces, ahora, pues lo vamos a ver desde una perspectiva, ¿no? De este tiempo, a ver. Sí, yo estoy imaginando, por ejemplo, el discurso con los honoríficos, por ejemplo. Ah, exacto. El discurso relacionado con una persona que tiene un título nobiliario, o más bien parte de esa nobleza, ¿no? Sí. O que tiene, justo como lo acabas de decir, las funciones. Y creo que la lengua en sí, al momento del discurso, tienen que manejar estos honoríficos en diferentes formas dentro de esas estructuras lingüísticas. Sí, claro, en efecto. Coincido en esa parte, se manejan en ese sentido. Y se vuelven, digamos, como de recursos cotidianos, se complejizan a ese nivel, ¿no? Pero también es interesante porque siguen una línea temporal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un discurso de Chuyapá se hace en enero, no va a tener los mismos elementos temporales que si se hace en noviembre o en diciembre, ¿no? Y además el contexto. Y además el contexto. Entonces, estos tres juegos importantes, o sea, dominarlos en principio, ¿no? Como un hablante normal, es difícil. Porque entonces se necesita un poco del conocimiento del desempeño de ciertas actividades, como el sistema de cargos, ¿no? En distintos niveles. Entonces, se necesita también como el contexto cultural de un lado, pero también del otro, ¿no? O sea, entonces es como, voy a pedir, pero ahora van a pedir a mi hija, ¿no? Entonces, de los dos contextos. Entonces, realmente sí es una exigencia, ¿no? Para el discurso. Pero una vez que lo tienes, entonces se reconoce en un estatus social muy fuerte en la comunidad. ¿Y qué es la reparación? Pues, ahora de los hablantes que tenemos, no hemos registrado una preparación. Y lo que nos han dicho es que ellos lo aprendieron por, digamos, por práctica, este... Están escuchando, escuchando. Sí, sí, sí. Entonces, generalmente sí hay una tendencia que los papás de ellos fueron, digamos, igual, mayores o tardas. Entonces, digamos que la exposición continua a estas prácticas, pues les permitió de alguna manera heredar este... ¿Hay una edad específica para poder pertenecer a este marco? No, no, no. Realmente depende mucho de la habilidad del hablante y, bueno, también del compromiso. Por ejemplo, estos señores son muy jóvenes, realmente. O sea, lo que uno espera o que buscaría en esto le puedo decir actuales son a ancianos, ¿no? Es más como a ancianos. Pero aquí tenemos las dos... Es como de 40. Sí, sí, realmente son muy jóvenes, son 40 y todos, 40 y sí. Pero si ya está... Sí, 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 yo entiendo que ya están grandes. Pero, por ejemplo, podemos... Profesionales, ¿no? Sí, y podemos encontrar... Bueno, pero realmente ellos empezaron a practicarlo desde los niños, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a Armando lo conozco y ha practicado... O sea, tenía como 18 años. Hoy voy a tener un 20. Entonces, desde hace... Pues mínimo 10 años están llevando desde los 20. O sea, ya tenía un control y ha tenido un estatus muy fuerte dentro de este desarrollo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a tener 40 ya. Tendrá mayor estatus social. Pero sí podemos encontrar como estas dos variables, ¿no? Gente adulta que tiene esta capacidad, ¿no? Y que la maneja por perfección. Pero también hay gente joven que se ha involucrado, ¿no? O sea, no toda. Pero sí hay gente que se ha involucrado y que, pues, ahora es la que forma parte. Y que está cumpliendo una función social en este caso. Sí, sí, sí. Y forma parte de esta dinámica... Del rol social este de la comunidad. O sea, que existe una... Un lenguaje, tú dices, un lenguaje que está ahí, en la comunidad, inmerso en la comunidad. Sí. Y que entonces la gente que tiene posibilidad de aprender, lo capta, lo aprende, lo aprende, independientemente sola. Sí. Sí, son más de tradición oral y de familia. O sea, realmente le digo, por ejemplo, del señor Aureliano, el que tenía la abuelita, él, este, su papá sí se dedicaba muchísimo a esta parte, ¿no? El otro señor, no. O sea, es un contexto en el que el papá, este, es, no le interesaba con la lengua y... Pero son los opuestos, ¿no? Entonces, es interesante que no siguen un patrón. ¿Qué podría esperar uno, no? O sea, hacen como su abuelo, luego, bueno, el bisabuelo, luego el abuelo, entonces el hijo también, ¿no? Pero no. ¿Se interesó? Sí. Entonces, realmente esa es como la práctica y, pues, que no está limitada, ¿no? De alguna manera, a una, a una, a una, a una, a una. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sobre todo es un, lo que sí se pone en manifiesto es mucha exposición, ¿no? O sea, es decir, que haya mucho contacto, este, en una práctica de un tipo, en otra práctica y así, ¿no? Entonces, eso, al final, por ejemplo, ahora que nosotros hemos estado trabajando, pues, también, ¿no? Uno empieza, al inicio uno decía, pues, que yo era muy complicado, ¿no? O sea, como hablante, yo lo decía, ¿no? Sí. Pero ahora que ya empezamos como a meternos en ese campo, este, pues, la maravilla de, eh, que tiene, pues, a uno le vuelve y, entonces, se interesa bastante, ¿no? Entonces. Sí. Como dicen, el discurso está ahí en su social, está, está inmerso. Es cosa de agarrarlo. Sí, sí. Es cosa de aprenderlo. Sí. Aprenderlo conmás y aprenderlo conmás. Sí, sí, sí. Los dos. Los dos. Sí. Porque ahí está. Y tiene una, y son, yo creo que de ahí, como que dices, la, perdón, el servillero de los líderes también, porque ahí hay, seguramente, el líder tiene que manejarlo. O sea. Sí, exacto. Lo que le decía, se vuelve, o sea, en un estatus social, se vuelve, este, enorme, ¿no? Esta, esta... Un líder político, ¿no? Entonces, ese tipo de personas, al tener, o al cumplir este estatus social de, 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 saber hacer la cheata, entonces, automáticamente le da todo el liderazgo de la comunidad, ¿no? Entonces, lo que diga, señor, ¿no? Sí. Y eso es interesante, porque también, entonces, les permite desempeñarse en diferentes ámbitos, no solo la nada. Una diplomacia también, el discurso, ¿no? Sí, 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 claro. ¿Qué tal? Una preguntita. Este... ¿Los hombres o también hay mujeres? Ah, excelente. Ok. Qué bueno. Y eso no lo puse. Este... No, sí, tenemos los dos. Tenemos un cheata exclusivo para hombres, y un cheata exclusivo para mujeres. De hecho, del cheata de mujeres, solamente creo que tenemos una relación dentro del proyecto. ¿No? Pero es interesante porque, como poniendo un corte contexto a este, al video, a la par, a la par que se desarrollan, esto es muy antropológico, esto es simple, a la par que se desarrolla, por ejemplo, un sistema de cargos, este, en los hombres, generalmente, o en muchas culturas, no se ve, o no se le reconoce a la mujer, ¿no? Entonces, es como el hombre, y es como el máximo representante, o un sistema de cargos, ¿no? Pero es curioso porque en la cultura matanzinca, a la par, se genera ese desempeño del cargo con las mujeres. Entonces, mientras, por ejemplo, en este cuarto hacemos un discurso de cheata para hombres, y en el otro cuarto se está haciendo el mismo discurso, pero con mujeres, ¿no? Donde, por ejemplo, se le puede estar aconsejando al compañero nuevo que va a recibir el cargo, que es lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, él tiene a su esposa, y allá también le están aconsejando entre mujeres qué es lo que tienen que hacer. Entonces, se vuelven dos sistemas paralelos de producción de cheata. Entonces, al igual que aquí había dicho que estos son como los mayores, en el caso de las mujeres también tienen mujeres mayores, que son las que guían a los futuros, en este caso de los campaneros, a las futuras campaneras, ¿no? Esposas de estos campaneros, ¿no? Entonces, eso se vuelve interesante porque nosotros también intentamos hacer grabaciones de ellas, ¿no? Pero sí, no todas tienen... Es más común en los hombres y menos común en las mujeres, ¿no? Esta articulación. Y como es menos común, casi siempre son las mismas personas que buscan para que pueda hacerse este discurso ritual, ¿no? Y habría que ver, o sea, como nosotros todavía no nos hemos metido, solo hemos hecho grabaciones, pero habría que ver a lo mejor un mes adelante qué tan parecidas son las estructuras del discurso, que uno podría esperar que sean un poco semejantes, pero no tan semejantes, ¿no? Porque incluso luego entre pláticas dicen, a ver, señor, ¿no? A ver, empiésele, ¿no? Y así de mujer a hombre, ¿no? A ver, empiésele usted a ver sin hacer defender, ¿no? Entonces, de alguna manera sí hay una reciprocidad, pero que atiende a matices, ¿no? De contextos exclusivos de mujeres, pero también exclusivos de hombres. O sea, por eso insististe, yo creo que, por eso insististe en esto, que la chiquiata es justo el discurso de convencimiento, porque al momento de que hace el primer discurso, viene como una réplica, ¿no? Sí, sí, exacto. Y la segunda, y se hace como un discurso, como más de convencer. Exacto. O sea, por eso, al inicio, yo le decía, hemos categorizado un poco el discurso de convencimiento, ¿por qué es esto, no? Es una dinámica, o sea... Solo los discursos. Exacto. Es una, digamos, una ida y vuelta, ¿no? La interacción, entonces es, ah, yo digo algo, espero que me diga algo, y entonces él dice algo, y entonces yo, digamos, de alguna manera respondo, y así, ¿no? Entonces estos discursos a veces pueden tardar hasta dos horas, dependiendo de... El convencimiento. Del convencimiento, ¿no? Entonces, y también hay discursos que se hacen ya muy cortos, ¿no? Porque mucha gente luego dice, pues bueno, a nosotros ya no nos interesa como otra desarrolla, y entonces ya, ¿no? Pero aún así, se muestra, ¿no? O sea, sí se presenta, y que después se corte, bueno, eso ya es otro audio cultural, pero sí se presenta. De alguna manera, los matices principales, ¿no? Digamos, de inicio, de desarrollo y final, están presentes, ¿no? Lo que sí empieza a diferenciar de alguna manera simple es el desarrollo, ¿no? A veces el desarrollo puede ser porno, puede ser poco extenso, o muy extenso, ¿no? Depende de la situación y el contexto en el cual se está viendo. Perdón, he estado escuchando eso de... Un discurso, discurso. Es una... Así es que... Es una plática... Bueno, es una expresión moderna por lo del discurso. Pero esencialmente es una plática entre las mismas personas de la comunidad de acuerdo a la actividad que voy a presentar. He estado escuchando que dicen pedir, no voy a pedir paranoia. A lo mejor es una plática de que luego estamos en la cosecha de... 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 De algo que voy a pedir que se metiera un metro o dos, o qué sepa que no hay mal. No lo sé, o un compadrazo, ¿no? Sí. ¿No? Pero... Yo me... Yo lo entiendo como si fuese unas pláticas de convencimiento, de interacción entre ellos. Hoy, ya le llevamos discurso. Ok. Ah... Pues bueno, podríamos tener las dos posibilidades, si pensamos en las dos. Un poco la idea de llamar al discurso es que es más extenso que una plática, ¿no? O sea, un poco el ejemplo es... La... Puede hacer, eh... Voy a meter mi vaca a la milpa, y de alguna manera yo puedo convencerlo, que me perdone, etc. Pero esas pláticas son muy cortas. Realmente no tienen la estructura de este... De esta plática, ¿no? Para llamarla al discurso. Y esta sí tiene una estructura bien definida, distinta de los otros contextos, ¿no? Y eso es realmente el grado de complejidad que el hablante tiene que conocer para poderlo hacer, ¿no? O poderlo realizar. Entonces, por eso luego decía al inicio, no cualquier persona puede, este... Llegar a... Dominar este... Este tipo de... De discurso de alguna manera, y por ende, pues tener un estatus social dentro de la comunidad, ¿no? O sea, es... Yo lo dedico desde las diferencias de los... De los holoíticos. Y luego conocer como la temporalidad del discurso también. Entonces, realmente sí... Yo lo categorizaría más bien en un discurso, más que en una plática, ¿no? Y los otros contextos, a lo mejor podrían ser, ¿no? Más sensaciones de plática. Y podemos tener estos contextos que usted decía, ¿no? Y va que se pudo haber metido a la milpa. Y entonces, bueno, pero realmente no atendería... O sea, realmente aquí sí sería una incongruencia que yo llegara con este discurso a pedirle perdón, ¿no? Que me van a crecer mucho. O sea, si eso sí sería... Fuera del lugar. Fuera. Fuera de contexto. Y a la inversa, ¿no? Que de pronto, eh... Yo tuviera que entregar a mi hija, y que me llegaran, eh... Digamos como de esa manera, como si fueran a pedirme perdón por la... La vaca que se metió a la milpa, entonces también estaría como... ¿Y qué les pasa, no? Entonces... Sí, claro. O sea, sí tienen... Una formalidad. Sí, una... Una estructura para formar bien. En el contexto de ese sitio. Sí. Sí. Una, bueno, una forma. Este, por ejemplo, también hay, por acá, de comadronas que le hablan a la... A la cartulienta, o ese tipo, cuando nace bebé, o... El tipo de... Ah, ok. Digamos, un normal ritual en ese sentido. Este, por ejemplo, de preparación de la... De la que va a tomar la luz, o cuando nace bebé... No. Un discurso. No, en ese sentido, no. Los que sí podemos encontrar son más, dice... A estos discursos de agradecimiento en cuestiones de compadrazo. O sea, un ejemplo, cuando hay bautizo, entonces, hay un ritual, de hecho, ya está para recibir, o sea, recibir y entregar el niño, primero, ¿no? Y luego, ahí mismo, en ese contexto, hay otro discurso para los compadres. Sí. Pero no habría... No habría... Antes, no sé... Por ejemplo, la comadrona que... Repara a las... Una mujer que está... Que va a dar a luz, o cuando ya llega el niño, no sé decir, al bebé, y eso le corresponde a la mujer, ¿no? O sea, la comadrona, una sería un... Yo ya está de... Femenino, pues... A lo mejor, no sé si había antes... Bueno, hay... Sí. Porque hay una comunidad, ¿no? ¿Quién las comunidades? Eh... Aquí solamente hay los que nos mencionaste, el campanero... O sea, esos son... Sí, por lo menos acabó de... Como categorizado... Sí, porque, por ejemplo, este... Hay... Yo sé... Bueno, en Inusnados, ahí también... Entonces... Cuando llegaba a este niño, vean que les daban un discurso... Sí, sí... Sí, sí... Sí que es... Es como una especie de... De... Algunos casos de recibimiento, de agradecimiento, ¿no? De que ya nació... Pero... O de orientación, de cómo tiene que comportarse... Que lo que debería ser... Fíjate... Como... Como lo haría una madre a la... Por ejemplo... Una partera que le dice a la mamá... Como tener en los casamientos, cuando se les significa a los... A la pareja, a los hijos, a los cónyuges... Todo este discurso... Sí, que sería más un discurso de orientación, ¿no? Ahí... Pero... Digamos, estos de orientación sí existen... Pero van a... Digamos que forman parte de este... De este amplio... Porque en algún momento del desarrollo... Por ejemplo, estoy pensando en el... En el... De bautizo... Entonces... Ah... Hay como un discurso para entregar el niño... Y el otro es el que lo va a recibir, ¿no? Y dentro de ese discurso se va generando... Y hay un apartado... En donde dice... Bueno... Ahora usted déle un consejo a... O... Alguna orientación... A la mamá del niño... Pero... O sea... Digamos que no... O sea... Realmente no... Tiene otra estructura... Y no es exclusivo de... De... Como de un contexto específico... Porque siempre hay... Eh... Un apartado... O sea... Sí... 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 Pero sí lo entiendo... O sea... Porque hay estructuras que sí lo tienen... Sí... Sí... Justo te quiero preguntar... Si hemos encontrado... Algunos discursos... Hacia atrás... En algunos... Este... Vocabularios... O confeccionarios... En una crítica... Eh... Hacia... A la época colonial... Por ejemplo... Eh... Lo único que hemos encontrado... Digamos... Así escritos... Son vocabularios... Y... Algunos escritos relacionados a... Como a cantos... ¿No? O sea... De la doctrina... ¿No? Pero... Realmente no... Eh... O sea... No sabemos... Lo que creemos es que... Sean más bien traducciones... ¿No? Pero no... Eh... Digamos... Como textos... O... Sí... Registrados de... Originalmente... No lo sabemos... Pero lo que sí nos... Eh... Por ejemplo... En el vocabulario... Lo que sí hemos encontrado... Es que sí aparece... La palabra choyeta... O sea... Que es un discurso... Que ya estaba desde... O sea... No hay un... Registro como tal... Del choyeta... Pero... En los vocabularios... Si está ese registro... De esa palabra... La palabra junta... De la choyeta... Ya existe... Entonces... Sí... Entonces... Eso sí... Nos habla... O sea... O sea... Que ya... Desde esa época... Estaba... O sea... Que al menos... Estos frayes... Que escribieron... Lo reconocían... Y que a lo mejor... No lo registraron... Por lo mismo... Porque tiene una complejidad... Eh... Enorme... Pero... Pero sí... Ya está... Está registrado... Entonces... Pues... De alguna manera... Son como... Es... Este clavado... Literal... A este nuevo discurso... Como para poderlo entender... Y... 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 Y bueno... Auxiliándose... También... De estos matices antropológicos... Porque... Muchos... Eh... Son... O sea... De pronto... Ah... Por ejemplo... Muchas metáforas... No se entienden... O sea... Los vamos a... Como... Comprender... ¿No? A través de la ley... De la traducción... Pero sí... Atienden... A ese contexto cultural... ¿No? Por ejemplo... Uno que es... Ah... Asunción de la caña... Me parece... Como... Especies de un santo... Pero... En ese discurso... Se vuelve... Alcohol... Asunción de la caña... Se vuelve... Se vuelve... Alcohol... Sinónimo de alcohol... Sí... Entonces... Y alcohol... Tiene... Un... Una forma... Digamos... Léxica... Para decirlo... Y en este contexto... No se utiliza... Esta forma... Sino se utiliza... Una forma más... Digamos... Como... Metafórica... Y entonces... De pronto... De ese tipo de matices... Que se vuelven... Como... Culturales... Impregnados... El discurso... Son como... O sea... Por ejemplo... En los primeros momentos... Que hacemos traducción... Oye... Y aquí... ¿Qué tiene que ver? Este... El contexto... No concuerda... Sí... No... No concuerda... Entonces... De hecho... La misma gente... Con la que hemos estado trabajando... De un lado... Es decir... Ah... No... Es que ahí no significa eso... Tiene este significado... Y entonces... Uno... Se vuelve... Eso... Y yo me acuerdo... Que por ejemplo... Este... ¿Cómo se llama este señor? Pasiento de la cena... Cuando... En su libro... Estaba hablando... Los... 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 Lo que va... Son cosas completamente... Aratapoéticas... Fue... Es una poesía... Una poesía... Le dice... Serpiente... No se que cosa... Y se refiere... Y se refiere... Hilo... Pero le está diciendo... Serpiente... No se que... Sí... 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 Que es como este... Este ejemplo... ¿No? O que le dice... Este... Este... Conejo... 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 y así es el lenguaje ritual y así es el lenguaje ritual y entonces por ejemplo yo como hablante de alguna manera de la lengua pues conozco este lenguaje cotidiano entonces de pronto cuando tengo que saltar al otro contexto más metapólico o más poético entonces de pronto si nos quedábamos así de entonces se vuelve uno más importante el águila el águila de no sé qué cosa quién sabe qué color vermelita no sé qué cosa se está refiriendo a la aguja a la aguja que va a coser es una aguja pero en ese momento es el águila que no sé qué cosa sí y además tantos discursivos vaya pero en el sentido de metáforas adivinanzas y en esas adivinanzas también de alguna manera la metáfora como dice la maestra está la novia adivina 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 qué es eso no y por eso mucha gente por ejemplo en estos discursos digamos está presente y no está presente porque realmente quienes entienden los dos discursos son los dos actores principales pero quienes estamos atrás de pronto no alcanzamos a comprender todas estas digamos figuras retóricas así decirlo entonces es como ah quién sabe por qué dijo esto y entonces de alguna manera mucha gente como que no se interesa por el discurso porque ya lo restringen a un tipo de persona en un contexto así decirlo ok bien pues bueno lo que queremos revisar en este trabajo también es que ver qué tipo de patrones podemos encontrar en relación a los sonidos y es algo interesante porque tenemos tres patrones uno que está distribuido en relación a las pausas no es decir una relación del participante uno versus al participante dos en una especie de feedback no de retroalimentación y hay otra que tiene que ver con respiración del hablante eso es importantísimo porque nos va a ayudar a entender si eso es realmente algo fisiológico o en algunos contextos en algunas lenguas hemos visto que atiende más bien a estructuras sintácticas es decir voy diciendo y si me detengo aquí puede ser o que aquí finalmente es un punto de límite de mi oración o realmente es un proceso de respiración natural entonces se vuelve interesante porque cuando hacemos los contrastes en mediciones encontramos cosas interesantes se vuelven cosas muy regulares en procesos de respiración aunque las oraciones sean muy largas o sean muy cortas como una especie de métrica que eso después nos va a ayudar a entender la métrica correspondiente a este a este tipo de discurso y entonces hay lenguas que no tienen respiración en el íntegro o sea es así y se termina ahí entonces termina el límite porque ahí termina la oración pero también ahí utilizan o tienen ese recurso para respirar y entonces respiran y otra vez y en otras lenguas sí pueden hacer como una especie de pausa interna porque su oración sintáctica no termina entonces es un poco más más larga entonces en ese sentido va esta parte y bueno otro juego que es importante es la relación de tonía y entonación a el matutzinka se le considera que tiene al menos dos tonos de nivel uno que es alto y uno que es bajo pero esto es interesante porque entonces posiciona desde el punto de vista de la fonética tres tonos es decir un tono alto que puede contrastar versus un tono bajo pero digamos que hay un tono medio que es como la forma natural de hablar entonces cuando yo tengo que enfatizar o remarcar un significado lo puedo hacer hacia arriba hacia un tono alto o hacia abajo con un tono bajo o sea realmente serían tres tonos fonéticos dos fonológicos en este sentido y eso va a tener un juego porque nos va a permitir después ver líneas de entonación si una palabra termina en un tono alto que va a pasar si la entonación va para arriba o la indescens o viceversa si un tono bajo perdón la palabra termina en un tono bajo y que línea seguirá entonces uno ya comenzaría a predecir y eso nos va a ayudar bastante para poder entender la objeción sintéticamente y poder después ir a una parte de la métrica correspondiente de cada una de la lengua y eso también va a interaccionar también con la énfasis de lo que se pretende a lo que se pretende llegar sí 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 en efecto se ponen digamos en interacción estos dos niveles un nivel de tonos léxicos no de cada una de las palabras pero también se pone en juego el nivel de entonación de la frase o sea ya no es de la palabra sino la de la frase completa he escuchado que dice que es hablante ¿por qué no nos le dice por ejemplo mi nombre es Felipe María me dice pero fíjense que aunque usted lo hace en español o sea vea la capacidad que tiene el hablante de la misma o sea cada quien sabe que tono tiene cada palabra ¿no? y tenemos toda la capacidad de ponerla en una tonía de entonación alta en una en un nivel medio y en otras en unas tonías bajas porque tenemos esa habilidad pero cuando atiende al discurso ritual uno debe de saber en qué momentos son altos en qué momentos son medios y en qué momentos son bajos ¿no? o sea es más la interacción del otro el hablante y ahora sí que el transitivo ¿no? para poder contestar en esa tonía en la que termina entonces es como y es curioso bueno ahora lo vamos pero es curioso porque luego hay como una secuencia de la línea internacional entre si él termina bajo entonces es como yo des bajo y si termina alto el otro es muy maravilloso esta línea internacional y en otras lenguas por ejemplo que son más tonales también o sea se ven picos así de altos bajos o líneas rectas dependiendo del tipo de discurso entonces es interesante les voy a hablar en otro latín ya le puso música pues bueno lo que les he dicho es buenos días a todos es un tarde es crema ahora mi nombre es Leonardo Carranza Martínez y pues bueno yo soy originario de San Francisco de Tokio donde se habla la lengua y lo tengo que hacer bajito mucha gente se ocupa y qué significado tiene de acuerdo al discurso y en lo que es no cambia nada ahora en este contexto no cambia nada no en este no pero digo en el contexto de la Choyata en el contexto de la Choyata se vuelve relevante porque entonces dependiendo de la tonía por ejemplo si va con una tonía baja va preparando al otro participante ah para que intervinga exacto es decir ya le está dando la pauta de que va a terminar en forma de regularse exacto y entonces empieza entonces yo ya sé que voy a entrar en algún momento y ya me voy preparando para que no se interrumpan si si porque entonces se puede ver como en español yo hablo tú hablas y le voy a hablar y aquí se mantiene una asignación de roles a través de la entonación pues puede ser por edad y también por la cuestión de los cargos de mayordomía o de alguna institución específica como va a regularse también la tonalidad no realmente es un recurso que tiene este discurso o sea yo para darle la palabra o sea yo por ejemplo cuando no le voy a dar la palabra realmente los discursos son altos pero cuando ya voy a terminar y para anticipar a mi correspondiente entonces la línea internacional empieza a bajar porque eso ya está diciendo que ya te toca y entonces termino y entonces ah ok o puede empezar a bajar buscar respetuosos la verdad porque aquí no hay respeto o sea todo uno quiere hablar al mismo tiempo y se interviene pues eso es disculpa y dentro del contexto ritual cuando se hace alusión al discurso es un discurso que tiene una retroalimentación solamente entre los participantes o hay como una interacción con pues con no sé con otros entes o seres que tienen o sea realmente o sea el contexto natural de estos discursos es digamos un grupo de personas en ambos casos pero aún así todos se sujetan a hasta cierto punto a un líder entonces lo que diga él de alguna manera todos los acompañan y se va pero no o sea si yo no estoy de acuerdo en algo o sea yo no puedo como contraponer a lo que se está como consensando digamos de alguna manera entonces al contrario tengo que sumarme a ese discurso y entonces voy ¿no? desarrollando el discurso y de igual manera el otro grupo o sea realmente no es donde puede presentarse ese tipo de situaciones es más en el apartado como de orientación o sea ahí sí es como de pronto hay como una especie de pausa de este discurso y entonces de pronto habla usted ¿qué piensa? y entonces de pronto yo no estaría de acuerdo con él entonces ahí sí puede interrumpir porque es como una pausa de protocolo vaya de este discurso no se necesita moderador ya ustedes con la misma lengua la atomía y la sí, sí la interpretación se va regulando todo el proceso sí, menos delador sí pero más o menos a la primera decía el compañero pero son dos son dos personajes pero cuando se evita el discurso y son bueno para las personas pero no sé para los santos o para alguna identidad que puedan estar en nombrados en el discurso también tiene que ver la entonación o el espacio no sé si están en la montaña en algún cruce tiene que ver también con esa esa cosa esa linealidad del discurso o esa fuerza o hasta su misión no sé para una petición a un santo o cuando llevan las promesas ves que los juntan en el saludo ritual no sé si también tenga que ver un poco esas tonalidades en el discurso es interesante porque creo que este discurso no se puede dar solo o sea ya es como como que el discurso mismo exige alguien alguien que lo va a hacer pero también alguien que lo va a responder porque estoy pensando ahora por ejemplo en Tlahuica hay un discurso hacia los muertos entonces la otra persona nunca contesta porque es como ir al panteón y estás en la tumba y entonces se empieza y los discursos de ahí son como también son muy cánticos porque es como esa pero este discurso no se puede hacer así o sea por ejemplo si es una promesa en una cuestión de un santo o sea la familia que tiene el santo es la que tiene que responder o sea si yo llevo la promesa entonces la familia del santo o la que está encargada es la que tiene que responder pero no se puede hacer solo o sea como una especie de petición o de agradecimiento y tal vez eso tiene a lo mejor podría responder un poco lo de las compadronas al inicio de que tenía que preparar un discurso de agradecimiento y que no se puede porque necesita una réplica de alguna manera o sea realmente no se puede pero no se puede y en por ejemplo en Tláuica si hay registros de este tipo de discursos que son individuales de hecho a veces yo revisé uno que era de una mujer que le le rezaba no le rezaba literal pero agradecía a su esposo porque ella se llevaba un año más de vida o sea todo un discurso y pues no le contestan a nadie o sea realmente esa ya es buena pero este no se puede generar así me estoy acordando de los discursos bueno yo creo que todos los discursos ¿se hacen en matas 5 o también en español? no todos estos son en matas 5 bueno en algún lugar donde hayas perdido el idioma pues la señalan en español sí puede presentarse sí me estoy acordando de los cuando reciben las fiestas patronales que se reciben a los a los santos de las comunidades vecinas de las comunidades invitadas entonces también es un es un discurso ritual porque tienen que recibir a las como se debe hacer como se debe hacer a todos los santos que vienen que vienen a la fiesta a participar y a gozar de la fiesta porque esos santos no vienen vienen porque el santo patrono y entonces ahí en ese discurso participan los santos la gente hay momentos en que se supone que están hablando los santos y la gente está callada porque en esos momentos están en el discurso pero los santos están hablando ¿qué se dice? no se sabe es como los muertos me acordé de los muertos los muertos posiblemente están contestando pero nadie sabe qué dijeron los muertos no tenemos capacidad de escuchar los muertos en este discurso los santos están hablando nosotros no sabemos porque eso depende de una cosa sagrada pero entre ellos están diciendo cosas por ejemplo yo supongo y ellos yo creo que también lo suponen bienvenido estás en casa cosas así les están diciendo a los santos que vienen vas a estar aquí conmigo ojalá que estés a gusto quién sabe qué tanto pero son cosas que están viendo entre los santos y entonces son parte del mismo del mismo discurso y en ese momento la gente no dice nada en la caja porque ellos están hablando ellos están hablando y supuestamente el santo que es invitado le está respondiendo al santo y así está muy interesante pero son momentos sagrados completamente culminantes de lo sagrado en donde nadie habla porque están porque están en donde nadie habla si yo me tocó presenciar ahí en ese lugar eso hacen esas peregrinaciones de los santos que vienen de otros que los invitan y vienen con el santo San Francisco el santo San Francisco llegan a la iglesia esa es la iglesia es el punto de reunión muy bonito muy interesante el ritual como la parte de los sagrados exactamente los sagrados no puedo entrar a los sagrados no se puede no se puede solamente los santos son los que les corresponde estar en los sagrados sí pero hay una gran reverencia un gran respeto porque por ejemplo si me vas a recordar y esto sí es muy común en muchas de las culturas porque la gente que está del lado del santo patrón por ejemplo de la fiesta en el caso de San Francisco igual mantiene el silencio al igual que los que llegan y hay un tiempo destinado a veces es corto a veces es largo dependiendo ya se recibieron ahora sí seguimos nosotros entonces ya viene como el otro discurso impresionante también porque tú sabes que los santos están hablando y que la gente piensa que realmente están hablando no hay ningún cuento ni nada que la gente sí sabe lo que es que los santos están hablando sí estaba recordando también creo que en Dononaco si no me equivoco también hay un discurso de este tipo individual hacia los muertos entonces es muy difícil de pronto grabarlos o hacer documentación de ellos porque es como que de pronto la persona involucrada entra en un estado como de trance en esta cultura y entonces son cánticos muy fuertes que se distorsionan en los aparatos electrónicos porque es una especie de cantos y entonces pues también de pronto uno puede entender la lengua pero la metáfora que ellos pueden estar manejando son los sentimientos porque son ya son emociones más fuertes de sentimientos más aparte de una cosmovisión en cada uno de ellos entonces volviendo un poco para la respuesta de este discurso te voy a hablar de un de un discurso de los especialistas rituales y como acentúan este los sonidos o para provocar la eficacia simbólica sí de hecho a lo mejor ahorita lo podemos traer a colación porque traigo unas gráficas donde traigo espectros de entonación y a lo mejor ahí lo podemos discutir yo todavía no tengo una respuesta ahora así tan concreta porque estoy en este proceso pero ya he visto cosas como muy interesantes que podemos pues compartir de alguna manera y llevarnos como interrogantes dentro de este quehacer de los discursos entonces yo diría que lo podemos dejar un poquitito adelante y a ver qué pasa oye ahí en San Francisco los entiendo que los especialistas rituales están relacionados al sistema de cargos sí es que realmente después se vuelve un requisito o sea como uno de los quehacer es que te forma como especialista pues es que eso desempeñes como todos los cargos desde las dos perspectivas no es decir desde cuando eres como espectador pero también cuando te vuelves actor directo porque entonces sabes qué es lo que tiene que hacer cada uno en cada contexto entonces eso ayuda muchísimo porque te va formando de alguna manera y pues también a veces coinciden que los grandes expertos pues ya tienen todo el o sea todo el currículum esto sí esto sí esto sí hasta tiene extra de desempeño eso sí es interesante y cosa que por ejemplo no pasa conmigo porque yo todavía no he desempeñado ciertos cargos entonces también como que de pronto aprenderlo en ese contexto desfasado de pronto uno entra a mi cabeza porque algo he estado en una digamos como despeditador pero en un estado como actor que es otra perspectiva que es la que te involucra y de alguna manera te hace más práctica y eso te genera pues el aprendizaje más directo sí en este contexto de petición ritual cuando la familia que tiene al santo que responde responde como la familia que tiene al santo o por el santo no responde como familia sí aquí por eso recordé y sí retomé un poco la palabra porque sí en algún contexto digamos las familias son las que hacen el discurso entonces yo hablo por mi familia es como por ejemplo yo cada año prometido traer esta promesa y entonces la otra familia ah sí que bueno etc pero si atiende un discurso y entonces lo que puede pasar es que se guarde digamos como una especie de minuto de silencio entre que el santo digamos como que agradece la promesa que se lleva pero realmente no hay como un nombre de no 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 lo hemos visto hasta ahora y este chayata hay intervención de los diferentes personajes actores como bien lo dices no solamente de uno a uno sino que pueden también a lo mismo no todos pero digamos que se restringen en el discurso general o sea yo no puedo decir otra cosa que no esté digamos como en el guión del discurso o sea pueden participar cualquiera de los que vayan en representación de una parte y la representación de los de la otra y cualquiera de estos actores puede responder al discurso del que tienen que se enfrentar o solo es un no 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 son todos contra todos pero nadie se sabe o sea todos tienen un marco en el cual tienen que estar constantemente entonces lo único que puede pasar es que si yo no sé que sigue solo guardo silencio y cuando ya es como cantar y cuando uno sabe la letra entonces va a silencio y hasta donde ya abrese la letra nuevamente vuelvo a insertarme en el discurso entonces así se maneja o sea nadie puede salirse entonces ese discurso se colectiviza si exacto después se vuelve ya colectivo pero les decía que para fines de este trabajo lo hicimos individual que realmente nunca se hace individual porque más bien queríamos saber y hacer el registro de qué se decía realmente porque entonces escuchar de todos al mismo tiempo es un poco aumentado pero realmente esa es la función natural de este discurso es por eso que traza dos horas pero ya en la participación de todos pues genera el muy amplio sí les digo hay algunos que son muy amplios hay algunos que son muy cortos puede ser que en este caso una comunidad de acuerdo puede haber jerarquía para informar lo que quiero decir se asume se asume en el habla y de alguna manera no se tiene como le interlocuto en el acuerdo todo lo que corresponde en el discurso se asume la comunidad en el discurso no creo que yo no creo que se asume como tal a lo mejor sí posiblemente pueda tener matices del supuesto pero más bien atiende a que ambos actores conocen el protocolo y tan es así que por eso si yo por ejemplo yo no domino este arte tengo que recurrir a una persona que conozca y domine ese arte quien me represente por ejemplo en los santos lo que dice precisamente de Yarisadero ellos están asumiendo digamos el discurso que va a tener el santo sí pero en este caso en el caso de los natalcincas no tenemos esa como ese tipo de discurso lo sacamos por otras culturas pero normalmente en esta cultura no porque atiende más bien a una estructura de este discurso que tienen que conocer ambos actores y que tienen que ir desempeñando dependiendo de la posición si es A pues la verdad desempeñará A si es B desempeñará R sí pero y por eso yo no creo que se asuma más bien se conoce o sea que es entonces incluso antes de hacerse el discurso estos mayores que en lengua se les dice se trata dice ok ¿ya preparaste el sexto? no, no, no ah pues entonces preparas ¿ya preparaste el sexto también? no, tampoco ya preparas ah esto sí ya o sea ya saben como todos los elementos que se van a utilizar y que van a formar parte de todo este digamos esta apuesta de sed entonces yo ya lo tengo listo para que cuando lo vaya ocupar entonces yo digo ok no me pasa el sexto porque ni ahora lo oculto o sea claro esta palabra de teca me llama la atención si es una palabra que siempre viene desde al año la retomaron de como y como se mantuvieron como parte de en agua su propia de en agua sí pues yo creo que tipológicamente o desde la lingüística creeríamos que sería un préstamo ¿no? de en agua pero realmente también les digo está la otra postura ¿no? no sabemos quién quién a quién se robó o sea no podrían decir que que el natal sinca le robó o le pidió prestado a en agua o viceversa o sea realmente lo que sí sabemos es que es un concepto muy general en todas las lenguas ¿no? o sea es por ejemplo tal de masagua tal de notumí diferente digamos como fonética ¿no? sí es un poquito uno le llama tal 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 etc pero sigue siendo la misma raíz ¿no? y con el mismo significado ¿no? de alguna manera incluso hasta en español alguna vez lo pusimos de manifiesto o sea dicen ah sí es que mitata ¿no? para referirse al padre ¿no? pero al mismo viene sí y exacto viene de esta cultura entonces ahí sí y yo creo que sí es como una especie de préstamo de esta lengua por lo menos en agua que es donde la podemos restaurar más rápido porque el concepto también para padre y para una de todas estas lenguas tiene otra forma del hecho entonces sí y además recordemos que en la época hispánica y la época colonia muchos grupos indígenas se navatizaron por así decirlo las lenguas en contacto que tuvieron por muchos años pues es permitió eso el mercado el mercado ¿verdad? sí, sí pues yo creo que varios elementos uno fue el mercado el otro las relaciones de poder que también y las de tributo entonces pues todos estos elementos en algún momento coincidieron y se volvieron bilingües entonces la evolución dejó unas cosas otras pero sí digamos que sí hay registro desde la evolución sí además se vuelve la lengua sí de Taki ¿no? Taki de Taki de Taki de Taki y no es el abuelito que esté pequeñito sino es el abuelito de reverencia entonces muchas lenguas adquirieron esa forma de honorífico de reverencialidad y buscaron la manera de posicionarlo en su lengua así muchas de ellas llegaron con los inmunitivos por eso es como wow puedo tener estas dos posibles lecturas en las lenguas lo que quiero mostrar en esto y aquí con promesa el cumplimiento del compañero es que esta estructura que tengo aquí es una oración de un lenguaje común de un lenguaje cotidiano por así llamarlo entonces esta es una frase digamos una oración para tener problemas frase entonces sería una oración y entonces está dividida como en pequeñas frases ¿no? esta sería una frase esta otra frase esta una frase medio pequeñita pero esta otra frase entonces realmente esta oración está como compuesta de varias frases ¿no? entonces lo que vemos es que hay una serie de picos ¿no? estas que van hacia arriba estas que van hacia abajo hacia arriba hacia abajo lo que muestran es que entonces en un lenguaje común parece ser que se respeta esta armonía de tonalidad tono alto tono bajo ¿no? de manera milénxica pero es curioso porque cuando hacemos la extracción de una oración en un lenguaje ritual veamos lo que pasa hay una regularidad así enorme o sea ya de entrada lo que nos está diciendo es que hay un proceso de regulación de la tonía y eso que se tiene que conservar si la moraba tiene un tono alto o tiene un tono bajo para indicar su significado correspondiente pero la línea digamos en ton nacional se mantiene de una manera más regular y si hay una tendencia digamos de alguna manera si vemos aquí es un poco más alto que acá que en el final que no se ve acá o sea aquí lo que tenemos es como estos picos hacia arriba hacia abajo entonces ya de entrada si hay un marco bien definido para un tipo de lenguaje visto desde la parte de ton nacional y además se ve claramente será porque es parte de la formalidad al hablarse y al dirigirse si que esas van a ser como las futuras interpretaciones todavía no llego ahí pero pero seguramente es a eso a lo que atienden porque o sea yo aquí puedo tener estos estos picos así y veamos tengo esta oración así larguísima al igual que acá pero si se respetan no como ciertas estructuras entonces esto atendiendo un poco a la respuesta es que si existe una digamos como una entonación específica para para cada discurso claro y esta esta es otra digamos esta es en relación digamos como una tonía baja entonces este es un de igual manera este es un lenguaje común pero veamos entonces tenemos estas estas inconsistencias de picos altos picos bajos pero si no quisiéramos verlas así así como altos bajos si podemos ver que el inicio va a que el inicio de aquí es alto y que de alguna manera termina un poco más bajo o sea independientemente de los picos que se tengan entonces si hay como una especie de regularidad entre que nos va a indicar hasta donde termina la oración o sea por lo menos nos están diciendo que esta oración es una unidad semántica o sea que puede tener unidades de significado más pequeñas al interior y que por eso puede permitir como todo esto es decir como estos picos altos y picos bajos y cuando vemos uno digamos como paralelo en el hecho de atá se vuelve interesante porque veamos se mantiene la línea digamos como esta regularidad en una línea media si hay un ascenso un descenso pero es mínimo y esta la podemos dividir ahora por ejemplo en una oración en unidades pequeñas pero aún así nos sigue mostrando que se sigue manteniendo o sea no hay un descenso para decir ok aquí termino pero no sino se continúa de alguna manera y entonces aquí tenemos el contraste significados distintos significados distintos pero entonaciones distintas y articula y esa y el proceso de articulación que se maneja entonces este es el juego más maravilloso y complicado de alguna manera en cuestiones de producción porque entonces uno tiene que saber toda esta métrica que al final espero que en el trabajo final podamos decir cómo está conformada o de qué consta porque es toda esta dinámica o sea yo sé lo que tengo que decir pero al saber que lo tengo que decir tengo que respetar estos parámetros y Jesús es impresionantemente complejo ya visto desde acá se puede ver maravilloso pero pero para la práctica y además el ser el actor el emitir estas características de las que nos estás haciendo o sea si se vuelve hasta que complejo perfecto entonces es como parte de lo que quisiera entonces nos lleva a un contrapeso de alguna manera a pensar en palabras que tienen tono alta en final ¿qué pasa? ah pues mire pasa lo siguiente esta es una palabra que termina en tono alto y parece ser que se mantiene la tonía hacia arriba hasta ahora no hemos encontrado ese patrón en el discurso para decir ah esta termina en tono alto y la tonía se va a parar y quizás atiende a este proceso de regulación es decir sé que es tono alto pero lo tengo que mantener aquí por eso el ejercicio al inicio de la habilidad tan magnífica que tenemos lo habla fuerte pero mi palabra no se va a salir de este grado de tonía pero tampoco su tonía a enfladar no se va a salir para cambiar el significado y además algo muy interesante porque no se estaba hablando durante todo este ratito el contexto en el cual se están dando estos altos y bajos dependiendo ese conveniente se va a generar estas gráficas altos y bajos en el aspecto lindístico y que obviamente tanto estos altos como estos bajos son la esencia de este convencer entonces se vuelve interesante porque ya hay una diferencia ya teníamos diferencias encontradas en los higiénicos anteriores y que ahora tenemos otro que es todavía más relevante esto ya no aparece y además yo creo que bueno no sé si el que antes ve justo la intonación esa esa intonación este no se marca una una variación en relación a género ah sí sí se marca de alguna manera o sea pero esa es digamos no es excusa sino es una manera natural generalmente los espectros del hombre son más altos que los de la mujer depende un poco de la lengua depende un poco de la lengua porque es como a veces las mujeres tienen a veces la voz más grave en la lengua o la voz tiene en la lengua entonces se puede invertir se puede de alguna manera en sí es curioso porque no recuerdo en el estuvimos en un taller y creo que alguien presentó algo así lo esperado es que el espectro del hombre sea más alto como en relación al sistema patriarcal pero alguien presentó no sé si fue con los minges y también yo entiendo que también en relación al patriarcalismo nacional mestizo debe haber bueno hay diferencia del patriarcalismo indígena al occidental español y en ese sentido los indígenas como consideran a la cultura occidental superior al mismo tiempo aspiran a ella y entonces debe haber una distinción en ese proceso de ascenso si, si, si lo entiendo pero la verdad no sabría no sabría contestar pero lo que si creo que se vuelve interesante es que más bien atiende a como a la fisiología de la lengua no misma porque por ejemplo lo único que puede pasar es que digamos si esta esta barra que tengo aquí es mi línea de entonación y quitemos estos cuadros y esta sea mi línea de tonos entonces estos dos sistemas tienen digamos un un espectro de este tamaño en los cuales pueden coincidir entonces posiblemente si una lengua tonal solo tiene dos tonos entonces yo podría tener uno dos y todo esto sería el rango de la entonación o sea tiene mucho rango para poder manifestarse en una tonalidad digamos muy alta o muy baja pero cuando tienes lenguas que tienen mayor número de tonos que por ejemplo puede tener cuatro o cinco como en el caso del chatino o del saboteco entonces esto se reduce porque este espectro sube hasta acá y entonces el margen de la entonación es muy pequeño lo que da prioridad a los márgenes de los tonos de cada palabra entonces ahí yo no o sea realmente no vería como esta posible aspiración de patriarcado de alguna manera porque más bien es una tendencia del sistema natural de la lengua a menor número de tonos mayor espectro de entonación y entonces puedes digamos como nadar libremente sobre la alberca pero a mayor número de tonos entonces tienes es como tener mayor gente en la alberca y no poder nadar a gusto esa sería como un poco la tendencia de este tipo de lenguas entonces y eso es interesante porque por ejemplo en lenguas como el saboteco lo que pasa es que la línea entonacional o digamos el margen de entonación realmente no es relevante para ellos porque se centran más en sus tonos de cada una de las palabras entonces para ellos no pueden tener este tipo de espectros ellos lo que tienen son así picos así como si fuera una especie de este del detector de sismos porque realmente lo que interesa es mantener el significado de cada una de las palabras más que la especie de entonación entonces ahí hay una reciprocidad en relación de una lengua generalmente es un patrón a veces puede fracasar o ser la excepción de alguna manera pero lo que pasa es si una lengua es lenta en su discurso cotidiano lo esperado es que en su discurso ritual sea muy rápido eso es como el opuesto si la lengua en su discurso cotidiano es muy rápido entonces en su discurso ritual va a ser muy lento son como los opuestos entonces si yo digo ahora algo en español hola como están todos ustedes etcétera entonces es como lento y entonces en el ritual debería de ser hola como están así rapidísimo entonces también dominar ese grado de velocidad en este discurso no es tan fácil y en otros por eso se vuelven una especie de rezo de alguna manera porque suelen hablar rápido hola tendencia y que atiende a estos dos procesos un proceso de un margen para los tonos también y un margen para la intonación pero no siempre coinciden entonces yo aquí sí no estaría como seguro en esta idea pero posiblemente o sea se pudiera ver desde esa perspectiva que puede pasar que era un poco el comentario que posiblemente al final podamos encontrar la métrica o sea a lo mejor no un correspondiente de estos tonos musicales pero sí patrones que nos digan en qué momento tienen que subir o en qué momento tienen que hacer un descenso o hasta qué momento permite que puede ser como una especie de literatura ¿cuántas sílabas puedo tener en un verso o no y dependiendo de qué tipo de poema voy a escribir entonces lo que sí creo que puede manejarse digamos como ese paralelismo por cierto si luego hubiera mandado un ritual de profesión en el sacio entonces ¿cómo? si pero sí hay que preguntarse hay que preguntarse además estamos hablando de que es un discurso muy de convencimiento es un discurso en el que se manejan los tonos ¿no? en el sentido de querer convencer al otro pero sin dejar esa característica de la honorabilidad ¿no? el respeto que conlleva el trato que se le da al otro dentro de un contexto social cultural oito pues sí también mencionar que es de feedback ¿no? siempre de retroalimentación sí 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 y que se vuelve interesante por ejemplo lo que decía la compañera no hay un regulador de alguna manera un moderador porque se van otorgando los roles a través del discurso mismo entonces esto es difícil ¿no? como se puede categorizar pero sí queda ahí también y bueno hasta ahora lo que he encontrado es digamos en relación a la gramática tiene que ver también con relaciones a las marcaciones de tiempo aspecto y modo ¿no? entonces de pronto en un lenguaje cotidiano uno puede tener una oración en pasado una oración en presente y una oración en futuro pero en estos discursos rituales parece ser que tienen cierta peculiaridad en qué tipo de tiempo si es temporal la lengua o qué tipo de aspecto es el que va a manejar en cada una de estas lenguas ¿no? porque es interesante por ejemplo desde la narrativa en muchas lenguas se cuenta en un aspecto incompletivo como si ahora estuviera volviendo a suceder la acción entonces es como hace 10 años yo camí yo estaba yo estoy caminando y me encuentro a Juan pero realmente no es que lo está haciendo ahora sino es que la narrativa está basada en el pasado pero la marcación en la cual se está dando el discurso es en un aspecto de imperfectivo es decir de ahora es como si fuese presente entonces ahora camino me encuentro a Juan y lo veo que está con su mujer y en una traducción tendríamos que decir Juan iba caminando o yo iba caminando y se encontró a Juan y vio a su mujer pero eso es un proceso de pronunciación más que la forma en cual está anunciándose desde el discurso litoral entonces eso también es interesante digamos verlo como se manifiesta es decir si estos grados de temporalidad se manifiestan de igual manera en el litoral o se manifiestan en un solo tiempo o en un solo aspecto entonces tenemos probabilidades de incompletivo o completivo es como si fuese una especie de presente realmente es la manera en cual se cuenta y después se intentará ver la organización del discurso es decir cómo está estructurado qué estructura tiene y finalmente los modos discursivos que nos permitirán ver esta parte de la médica como para cerrarla ahí algo así con un solo archivo entonces pues un poco en la organización del discurso es que por ejemplo la voz dice que en muchas de estas situaciones podemos tener una especie de abstract un resumen una especie de orientación que es por dónde voy a encauzar mi discurso el desarrollo del trama que es el desarrollo mismo de toda la acción en algunos contextos colocan la coda como la la forma de dejar en suspenso algo y que el otro lo vuelva a retomar entonces eso sí lo hemos encontrado en algunas historias pero sobre todo como en colección de historia entonces por ejemplo no sé una historia que comúnmente se cuenta en los pueblos es que el alumbre es dinero entonces hubo alguien que se encontró o que vio el alumbre y que fue a recogerlo y entonces se encontró monedas de plato o algo así entonces ahí se queda la historia porque en otra historia contará que la persona que fue se llevó esas monedas e hizo una tienda y entonces en la tienda se generaron otras historias entonces a eso es como un fenómeno de cola que se puede hacer pero no siempre está el que sí está es un proceso de evaluación es decir por ejemplo pensando un poco en el perdón el señor mire pues se pasó así y entonces el otro ah si no te preocupes ah bueno entonces como usted ya me está perdonando ese es el discurso entonces puedo ofrecer esto entonces ese es un proceso de evaluación que se va haciendo al interior del discurso y bueno la solución o en algunos casos el resumen final que es como estas estructuras que uno espera que vamos a encontrar de manera general dentro del discurso y ahora lo que hemos encontrado es que solamente hemos encontrado orientación desarrollo del trama como en todo el protocolo una especie de evaluación al interior y solución en algunos contextos un resumen va muy breve pero realmente solo son cuatro momentos dentro de esta organización que de pronto uno los puede pensar desde la literatura es decir una introducción un desarrollo y un final pero no siempre se manifiesta como la definición teológica de la literatura una introducción donde voy a presentar a mis participantes de la historia o sea es como otra idea que a eso atiende un poco a la nueva categorización el tema de la argumentación a veces la parte central como si la diferencia es un cuento un relato una crónica una biografía está en ese modo discursivo como estás construyendo otra comunicación exacto entonces los modos discursivos que podemos encontrar a veces son tres como narración descripción e información donde el principal puede ser la argumentación entonces a veces la argumentación puede dejar entrada para la narración o para la descripción pero generalmente no pueden estar los padres es como el actor principal se mueve la argumentación de sí mismo son buenos discursivos sí y pues bueno figuras retóricas que es esta es como la parte teórica que podemos tener figuras fonéticas que pueden atender como a estas armonías tonales por así llamarlas como la literación la nafa etcétera algunas otras que son morfosintácticas que tienen que ver con la estructura de la palabra en la oración como por ejemplo adición de palabras sumisión de palabras repetición de palabras y algunas que pueden ser más semánticas como una especie de hiperbol de sonido niestro por ejemplo entonces esas tres categorías de alguna manera se pondrán de manifiesto esto todavía no está terminado hasta aquí va el trabajo todavía pero hemos encontrado cosas interesantes por ejemplo y pues bueno voy a compartir estas cosas maravillosas entonces una el primer texto que tengo aquí es la transcripción de matláncica sobre matláncica de los hablantes entonces SP1 quiere decir el hablante 1 y SP2 el hablante 2 entonces es como organizamos el texto de manera que quedará para el hablante 1 el hablante 2 el hablante 1 el hablante 2 y en este primer texto solo la transcripción y las mediciones de ahora no importa que no no se vea como muy visible porque lo único que estoy mostrando es la distribución de organización de los dos discursos entonces tengo el hablante 1 el hablante 2 el hablante 1 el hablante 2 y de este lado lo que tengo son las numeraciones de los espacios o sea es decir generalmente cuando tienen a final de aquí los espacios son muy pequeños cuando los espacios son entre hablantes son más largos porque es como darle la pauta de entonación y luego después el comienza entonces ahí y se vuelven uniformes hasta eso es como o sea es increíble cuando se empieza a analizar desde la otra perspectiva de la neurolingüística o sea increíblemente que tiempo tienes que esperar o sea uno no cuenta ahora entro si no es ok empiezo y porque esa es el espacio y dentro del discurso se sabe que es el espacio que le conozco a la neurolingüística y de la práctica también si, si de la práctica pero o sea cuando lo conviertes en números se vuelve magnífico porque hay una coincidencia casi exacta o sea puede aumentar uno o dos no digo uno o dos pero o sea imagínense de punto 52 punto 50 48 punto 50 o sea realmente es un espacio que de manera inconsciente el hablante sabe que lo tiene que hacer ¿no? si son los tiempos de espera de hablar y no hablar entonces lo único que se muestra es como esta parte y bueno esta es toda la transcripción esos son los tiempos exacto esos son los tiempos los que tenemos aquí entonces estás basando en grabación si es una grabación que presenté un poquito al inicio y ahora lo único que quisiera mostrar es que hay un fenómeno que es el que le he puesto más atención un fenómeno de paralelismo que quiere decir que una estructura que maneja el hablante 1 la tiene que utilizar también el hablante 2 se le voy a pareja exacto ¿verdad? como una línea sí, sí, sí lineal y entonces ahora eso es lo que quiero compartir con ustedes en el texto todavía no está formalizado muy bien para la parte como descrita pero está aquí marcada lo veamos mire ahora sí lo voy a aumentar porque esto sí es interesante poderlo entonces este es el paralelismo entre hablantes entonces cuando uno transcribe comienza el señor ah tata vegetal chetani y entonces el otro hace él lo mismo pone una cuestión de paralelismo ah tata vegetal chetani entonces lo que vemos es que los dos son tapas a los dos pero aquí lo interesante es que se maneja un fenómeno que se llama paralelismo dentro de las teorías autónicas que permite o sea por un lado poner como el contexto y el discurso pero que también por el otro lado se tiene que retomar o sea es como señor usted va a hablar está bien yo voy a hablar o sea es como un poco esa de agradecer la palabra tomar la palabra para agradecer la palabra y tomar la palabra ¿no? 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 Entonces se vuelve y luego vuelve a comenzar el hablante 2 entonces comienza con esta estructura el hablante 1 cuando le toca su participación comienza de nuevo con esta estructura ¿no? o sea es decir que hay una especie de marco ¿no? que es en cuestiones de de una estudiante de del lenguaje ritual de la lengua chatina Liliana Cruz ha propuesto dos conceptos una para marco que sería esto es decir que este es mi marzo en el cual voy a desarrollar mi discurso y la otra parte la posiciona en un concepto que es foco ¿no? que es el otro elemento que constantemente va a estar cambiando dependiendo de el actor ¿no? si es el actor A o si es el actor B pero generalmente se van a basar en esa parte ¿no? entonces volvemos a ver ¿no? comienza el hablante 1 y esto aquí lo voy a desnudir un poco para ver que esas tres estructuras se van a replicar bueno quiero ver a la otra ¿eh? pero veamos esta se va a replicar esta es del hablante 1 esta es del hablante 1 y del hablante 1 y estas tres estructuras es la réplica el hablante 2 en ese mismo orden comenzamos con esta que es la réplica de arriba sigue esta que es la réplica de aquí y esta que es la réplica 3 de este apartado y todo lo demás es como lo que va digamos cambiando dependiendo de cada considerada participación entonces y bueno entonces en cuestiones más amplias en participaciones más amplias tenemos paralelismos más complejos por ejemplo aquí tengo 1 2 3 4 y luego los pueden volver a repetir de esta manera y todo esto de alguna manera se tiene que reflejar en los siguientes discursos ¿no? entonces es impresionante cómo esta figura retórica del paralelismo permite y eso es lo que hace que nadie se salga del discurso ¿no? porque hay un marco de alguna manera que es el que te mantiene ahí y hay un foco que es el que te permite decir lo que te corresponde a a cada yo sé ¿no? una cosa y me va a contestar pero de acuerdo a lo que estás diciendo ¿no? y la exacto entonces pues bueno hasta aquí llega la presentación muy interesante gracias sobre todo que tú eres hablante del matrimonio ¿sí? sí eso lo cambia no, no, no esto no ¿y qué sigue? ¿hasta dónde quieres llegar? pues lo que sigue es formalizar esta parte para poder comprender los patrones de porque realmente aquí lo que tenemos es que son oraciones muy largas todo esto es una oración y no para o sea es así y así en un lenguaje cotidiano toda esta oración yo la diría en tres oraciones tal vez y entonces ahí es ver qué es lo que atiendes o sea si hay un patrón que me permita llegar hasta ese nivel ¿no? que lo debes ya ver de alguna manera que los demás hablantes no podamos todavía como internalizar en nuestro cerebro para poderlo lograr ¿no? porque entonces o nos haya la respiración ¿no? o posiblemente yo no conozco cuál es el límite semántico de esa oración yo quiero comentar la verdad que cada que asisto aprendo mira le agradezco que estaba acá son cosas una base yo he perdido mucho aquí alguien nos hablaba de los sueños es excelente lo del público y creen que he quedado bien impresionado en cuanto a aprendizajes que se van dando en nuestro propio territorio del estado de México entonces lo que sí yo le quisiera decir que usted dice que comparten comparten compártanos algo de esto a mí me agradaría que por ejemplo una petición de boda un bautizo algo porque eso sería súper excelente la vivencia que muy pocas gentes a veces se les permite estar presentes y sobre todo que se fíjeme o algún tipo de situación se necesitaría una relación muy cercana muy dentro con mucha confianza qué sé yo ¿no? pero sí de esa forma porque así lo que nos enseñó de las dos personas que están mandando por ejemplo para entregar un cargo para recibir otro cargo en fin ¿no? eso de los este lo que es de las campanas algo así entonces sí es importante por ejemplo ver ver cómo será qué se siente valorarlo sentir casi adentrarse porque su mente es tan poderosa que no lo ve pero si puede ser o yo por ejemplo leer algo de África acá no se veía pero estoy viendo ya los animales por decir algo que se dice a mí que pensamos que es una selva ¿no? entonces eso sí sería bien importante que tal vez usted nos pudiera permitir entonces si tenga material sí tengo material de ese tipo realmente ahora para la presentación no traje la computadora ni el disco duro pero sí y por eso opté como un poco por las fotos o sea que realmente grabar este tipo de situaciones primero no es tan fácil porque de pronto la sociedad o sea en general no permite como adentrarse a este niño ¿no? y luego segundo a veces las familias también son muy resistentes ¿no? de no, 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 no porque entonces vienen como cosas media raras como de que uno lo va a ver cosas de ese tipo ¿no? entonces pero el proyecto lo hicimos desde una perspectiva muy mal en nuestro 5 que es una lengua que está en riesgo de extinción digamos de desaparición muy grave de acuerdo al número de hablantes no a la vitalidad de la lengua pero el número de hablantes sí es lo que preocupa estadísticamente ¿no? entonces según Inegi 909 o se llegaban a mil o se llegaban a mil más o menos entonces bajo ese digamos esa variable pues tienen razón entonces nosotros lo que hicimos cuando planteamos el proyecto fue decirle a la comunidad bueno no sabemos cuánto vayamos a vivir y no sabemos qué vestigio va a quedar de nuestra de nuestra cultura ¿no? entonces queremos la oportunidad de hacer un patrimonio en video que quede grabado para siempre o sea que formé parte de este patrimonio lingüístico que del cual ahora formamos ¿no? y entonces ustedes van a ser los actores principales usted me quiere contar una historia usted se va a quedar para siempre o sea ya no en la memoria mía ¿no? porque yo algún día mi idea les decía ¿no? y entonces como que la gente entendió hizo el proceso de la idea que queríamos con ese proyecto y por eso nos otorgaron ciertos permisos para poder hacer las grabaciones en ciertos contextos ¿no? no en todos también hay que decir hubo familias que dijeran igual igual quedaron de acuerdo pero aquí no pues de modo no se respeta pero también hubo mucha gente que participó del proyecto o que está participando del proyecto de una manera muy abierta ¿no? es decir que está participando así de buena manera ¿no? y sin intereses y la otra parte que nos pega ¿no? como responsables del proyecto en esta idea es que en estos años que llevamos el trabajo ya hemos tenido como tres personas que han fallecido que formaron parte del proyecto o sea que es impresionante ¿no? o sea decir wow o sea ayer estaba y tenía todo el conocimiento de la lengua y si no hubiésemos hecho esto ¿quién resguarda ese material? tenemos dos resguardos bueno van a ser tres uno se va a la Casa de la Cultura de la Comunidad de alguna manera como acceso a la comunidad pero el resguardo principal está en el en el archivo de de la plataforma de la Universidad de Londres como un resguardo general es que desaparecen los humanos sí sí lo digamos que de alguna lo sabemos pero o sea también hemos cuidado que la parte legal o sea si nos permita tener como como ustedes también sí y nosotros no porque digamos como de alguna manera el financiamiento viene de de ellos entonces es como una cuestión recíproca de alguna manera entonces ellos se han comprometido a mantener este patrimonio en buenas condiciones y con acceso a toda la comunidad ah no por eso nosotros tenemos el otro archivo para difusión de toda esta parte y cuando trabajamos con personas planteamos la posibilidad y la apertura de cada una de ellas a subirlos a YouTube como un mecanismo de acceso a toda la población entonces ya nos están digamos hay gente que sí está de acuerdo y que dice bueno sí yo sí quiero estar ahí y entonces ahora tenemos un canal que se llama documentación y que se están subiendo ciertos videos que son digamos permitidos por los actores involucrados y los que no pues se quedan a resguardo incluso en la misma plataforma en SOAS tienen los candados sus perspectivas y eso se van a abrir hasta que la familia diga ¿sabes qué? ahora sí ya ¿qué pasa con las nuevas generaciones de estos chicos las juventudes que hablan ¿hablan las dos lenguas o bilingües o son los de matricita o se están perdiendo o qué se quiere hacer o tiene un miedo a algo para pues ahora nosotros apostamos mucho al proyecto porque queríamos un acercamiento primero a la funcionalidad de la gramática de la lengua es decir no sabemos cómo no se tenía que escribir en la entrada todo esto ha sido como el resultado de una formación continua y de talleres así intensos de ¿por qué es esto? ¿por qué es lo otro? ¿por qué aquí está así? ¿por qué acá está así? entonces hemos visto ya una uniformidad en muchos de los fenómenos entonces creo que ahora tenemos como la capacidad de poder plantear cuestiones gramaticales de la lengua pero a la par estamos planteando enseñanza de la lengua pero bajo un enfoque digamos natural o sea que no atienda mucho a la gramática o sea que atienda a la naturaleza a la cual se ha aprendido y se ha mantenido la lengua que ha sido la humanidad sin embargo cuando nos llevamos a las comunidades o a la comunidad en este caso siempre nos dicen ah bueno pues usted enséñale ¿no? y eso es lo que estamos tratando de revertir con todo el proceso ¿cómo lo hacemos? de alguna manera cuando ponemos un video en el canal de YouTube de un hablante X lo direccionamos con su familia y entonces hay un sentido de pertenencia sobre todo con los niños entonces los niños dicen mira mi abuelito está ahí hablando matlatzica ¿no? y entonces le decimos ¿no? pues te vas a enseñar un poquito pero que te enseñe porque así como lo ves para que tú también estés ahí ¿no? entonces ya se está dando digamos como una una reversión del fenómeno del rechazo que de pronto nadie quería y no es que no lo quisieran o sea como que no había un interés ¿no? pero ahora esos matices que estamos digamos como provocando generan que los chamancos entonces empiecen a voltear a sus propios padres ¿no? que era algo que los padres nos echaban a nosotros ¿no? nos decían ah pues tú enséñales ¿no? o ustedes como aquí pues enséñales ¿no? nosotros se los mandamos y les decían no pero pues bueno y entonces cuando regrese ¿quién le va a hablar? ¿no? y ahora es como este proceso un poco revertido ¿no? y de alguna manera involucrando a los padres para que enseñen un libro ¿no? entonces los padres nos dicen bueno es que queremos aprender a escribir ¿vale? les enseñamos pero entonces ustedes enséñen la verdad y eso es como un poco de los acuerdos que vamos este generando en pro de la lengua ¿y la influencia del español en relación siempre es mucho? digamos sí porque ahora los hablantes por ejemplo de mi edad hacia adelante somos bilingües ¿no? o sea somos bilingües a nivel alto para una lengua pero también para la otra excepto que va a ser muy mal que les es contría aparte pero por lo menos un hablante en matlachinca o sea que hable la lengua matlachinca se puede desempeñar muy bien en esa lengua pero también lo puede hacer en la lengua cristianos como la lengua por ejemplo en el comercio porque estás hablando matlachinca si 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 nosotros apelamos a esa muchas escuelas de lenguas indígenas apuestan más al turismo o sea que no haya nada que entre el español mucho menos el inglés pero un día en este proceso de trabajo con el mar un hablante me dijo oye Leon pero ¿cómo quieres que hablemos? otra lengua si ya leí palabras que vienen en inglés y que y que pues no para otro es que bueno sky o sea muchas en las comunidades alejadas pues tenemos sky porque no tenemos señal de para la antenita entonces el único es vía satélite entonces por ejemplo el sky ¿cómo lo puedo traer? pero exacto entonces dice yo puedo decir aquí usted es sky y está bien entonces ahí fue como un proceso en el cual yo entendí que entonces igual la ley tenía ese derecho de alguna manera a su propia evolución o sea no como no cerrarla tan herméticamente como muchos lo hacen porque muchos dicen ah bueno sky no sé plato que está arriba de la casa entonces traduce en plato que está arriba de la casa pero vaya a saber quién lo va a entender ¿no? o sea ¿quién lo va a entender? no lo sé entonces ahí fue cuando hubo como una apertura y ahora el discurso es este o sea yo generalmente con los niños les digo usted tiene que aprender matláncica para que le hable a la gente pero si usted tiene que aprender otro idioma para que se pueda comunicar allá lo tiene que hacer bien y estoy hablando en el caso del español no solo tiene que aprender matláncica pero el mundo dice solo va a aprender español este mundo ya le exige otras cosas entonces usted tiene que aprender y ahora con la educación que se ha dado que tiene que enseñar inglés entonces pues muchos dicen wow bueno nos van a quitar nuestro matláncica ¿no? y entonces yo le digo que ellos no sé no tenga miedo no pasa nada usted aprenda matláncica para cuando visita a su abuela y que le hable con la abuela ya viene y se le diga matláncica y también si tiene que aprender inglés para cuando vaya a Estados Unidos y que nadie lo vaya sí más sí vamos a aprender o sea creo que más bien es un poco la actitud hacia la ley ¿no? cómo tenemos que adotarla para no sofocarnos por un lado y que después digan no es que nada no ya eso pasó en los primeros talleres que hacían o sea que era no, no, no no toma matláncica toma matláncica nada de allá ¿no? pero está loco y finalmente así y ahora con esta idea pues se ha revertido mucho el proceso y los chamanquiles sonan muy contentos o sea si hay buena respuesta igual los padres creo que han entendido que entonces son los actores que les tienen que hacer ya no nos cae la responsabilidad está directa a nosotros así que nosotros seguimos trabajando en este tipo de cosas que ayudan a poder entender cómo funciona la realidad en nuestro país es un tesoro pero a mí me llaman una definición que tú dices que se llevan las relaciones hacia la universidad de Norte la universidad de Norte es una y la universidad de Norte es una y la otra es un patrimonio entonces desde ese patrimonio ustedes cómo lo resguardan y si van a lugar para crearlo y saber dónde está porque de alguna manera ustedes no van a conocer nada más van a saber que está allá pero no conocen el lugar no conocen dónde se resguarda bajo qué condiciones todo los argumentos que llena un patrimonio sí 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 nuestro material está en un proyecto que se llama documentación de lenguas en riesgo de extinción en el mundo entonces generalmente o sea lenguas como de este tipo o sea el proyecto es noble hasta cierto punto yo entiendo y eso es mucha gente siempre nos cuestiona porque nos dice bueno y qué hace allá pero yo voy a estar aquí o etcétera o por qué no lo tiene en México entonces uno el proyecto fue un proyecto muy caro que realmente en México luego no o sea no se puede financiar por sí y a veces por más que uno les diga y nos trate de convencer es muy hermético ¿no? y no sé cuantos ¿no? y lo otro es que para la educación no hay o para la educación o cultura no hay presupuesto así de fácil sí bueno ahí está ¿no? ese es el primero lo segundo es que en México al menos con todo respeto de las grandes universidades no hay un digamos como un archivo que esté digamos a la altura de estos momentos en cuestión tecnológica ¿no? o sea Innali debería de tenerlo debería de tenerlo pero Innali sabe que también ahora está en la cuerda floja con todo el presupuesto que le han llevado y entonces ya no tiene cuerda pues ya entonces ya no lo va para mantenerlo en ese digamos en ese nivel pues no lo está Londres la Universidad de Londres el Departamento de Estudios Orientales y Sociales de África tiene todo si yo le llaman un archive que es un departamento especialmente que corresponde a una plataforma muy bien cuidada que hay que hacer toda una serie de procedimientos para poder subir toda esa información y constantemente está como en actualización ¿no? o sea muy bien cuidada y tiene todos los candados correspondientes que una familia es decir ¿sabes qué? graba esta boda conmigo pero yo no quiero que la desaconocer se le pone el candado y entonces nadie tiene acceso y solamente permanece en el resguardo para patrimonio de la humanidad de alguna manera pero también con una intención si en algún momento si en un caso extremo extremo que se acaba la matral cinca ese mismo material se puede extraer para volver a enseñarnos o sea enseñarnos o sea una especie de quick learning ¿no? de este de un video y repito y repito hace un poco entonces por eso tiene una rama de temas de contenido que pues bueno de alguna manera logramos y nosotros nos comprometimos a hacer la transcripción en matral cinca y su traducción al español entonces son archivos digamos como hasta cierto punto bien trabajados y como un resguardo entonces el otro resguardo está para la comunidad en su propia comunidad y este otro resguardo que de alguna manera se hizo una especie de contrato con la comunidad y se va a estar este digamos como regenerando constantemente porque bueno sabemos que uno no está internamente aquí entonces ¿qué quiere decir? que las autoridades saben de la existencia y relevan ese contrato para las generaciones futuras ¿no? y entonces si ahí los actores principales deciden que ahora sí ya quiero que se enseñen entonces ellos solicitan a la universidad en este el que se quite el candado y ya y ya puede hacer eso para todo yo tenía un comentario también bueno se me hace maravilloso que se me compare ¿no? o sea que como no quieres portadores yo recuerdo por ejemplo el libro de los oportunistas de Doro Carrasco que le piden a un árbol y hay un ritual de oración en el cual le dicen te vamos a convertir en madera necesitamos un puente entonces por lo tanto gracias a Apple etcétera etcétera ¿no? entonces a mí me interesaría muchísimo subir a este tipo de cosas relacionadas con la naturaleza los tipos de rituales relacionadas con la naturaleza ¿no? y yo creo que de Madrid te interesaría la parte de medicina tradicional ¿verdad? toda la parte relacionada con la salud ¿no? o sea ¿qué aspectos que son tal vez de estos núcleos duros vitales del matrazica que todavía están ahí vigentes porque sí a veces rescatar una lengua en todo lo que se abre todo lo que se dice pero precisamente nuestro trabajo con matropólogos es la identificación de los rituales y estos rituales que tienen muchos sentidos y muchas formas de ser ok la parte más clasica de cuando estás relacionándote con o sea usted dice que son cosmovisiones entonces la relación de la cosmovisión y la relación también con yo sé iraniceros y ese tipo de cosas sí el ciclo sexual es el agua todo eso creo que es la parte más vital para el estado de México pero no solamente ¿verdad? sí pero es que es increíble nosotros partimos de esos restos nosotros somos matrazica así si alguien nos dice abres el malo qué le enseño se dice como eso o sea de pronto entonces aquí vivieron los matrazicas ah sí a ver cuál es el vestigio claro entonces fue un poco en esa idea es muy extrema ¿no? el rescate es enorme pero de alguna manera creo que está teniendo un impacto enorme o sea que que lo hicimos en buen momento para que la gente se diera cuenta de la importancia y la gente que se nos ha adelantado nos pega como equipo pero también entonces la gente dice wow sí qué bueno siempre hay una razón en un informe geográfico podremos ver tanto la medicina tradicional como la alimentación la alimentación tanto en la vida como en la muerte existe en todas las estructuras en general entonces seguramente en el contexto en el texto virtual que tú trabajas hay algún elemento que utilizan para inducir los diálogos no bueno somos somos normal normal no no generalmente no 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 yo no sé si yo entiendo porque también conozco algunas culturas que por ejemplo el peyote etc pero pero aquí este discurso no requiere de no sé si por ejemplo somos somos alucinógenos creo que en algunas narraciones parece ser que si había que comer algunos somos alucinógenos y después entrar al estado de trance para saber si es las cosas pero pero ahora de las de lo que hemos hecho no no ha sido así pero posiblemente antes sí para 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 Dios es para así no lo sabía así bueno esto pues bueno ya era porque yo recuerdo seguir platicando otro ratito si quieren seguir platicando estuvo muy interesante bastante interesante y nos ha aprendido muchas cosas le vamos a dar ya que pasaste ese regalito te vamos a si también tenemos los rituales este es reconocimiento muchas gracias aplausos y sobre todo estamos de ahí y mira esto también es una cosita pequeñito gracias pues por yo sé que todo lo que haces para venir hasta acá todo el esfuerzo pues de donde vienes de San Felipe del Progreso de San Felipe y al observar tu vida ya 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 tienes que tomar el número de metro aquí sí no vale la pena no vale la pena compartir el versículo no hace con nosotros gracias muchísimo gusto te agradecemos bastante hemos aprendido mucho sobre todo también entre otras cosas la importancia que tienen las lenguas como esta que es una verdad fundamental en la época centroamericana muy importante lo que es siempre también la historia de nuestra lengua o sea que esa parte educativa sí la estamos encantados de enseñarla donde nos rehusamos poco es que nosotros seamos los únicos actores de enseñarla la lengua yo les digo ¿por qué? yo tengo que enseñarte la lengua que te enseñe allá también y en discutir y retroalimentamos la parte histolórica esta de antropología cultural esa sí la podemos enseñar nosotros incluso esta que es gramatical ahí sí ya entramos nosotros para lograr la identidad de la gente para ver la importancia de los pueblos el pueblo macuazica que llegó a ser tan grande sí yo siento que es importante lo que nos proporciona porque nosotros como maestros también podemos colocar hay una parte que me parece que es tercer grado si estoy seguro donde son los grupos técnicos del Estado de México entonces sí se platica se conoce hay otras cosas pero si se implementa con alguna proyección algún tipo de estaciones el aprendizaje el aprendizaje es simple más fácil y se puede entender con la situación yo los sigo invitando para que les comparta de lo que tiene y yo le aseguro que le damos el crédito para decir esto está convidado un compañero y se fue llevado en las escuelas yo como ya soy jubilado pero pues vamos a las escuelas y les platicamos un poquito y los chicos se piensan con sus problemas con la situación del maíz del maíz se recuerda también como se decía y bueno saben muchas cosas y se aplica a lo que tenemos que hacer muchas gracias muchas gracias